Buenas noches, amables televidentes, un especial saludo a todos los aborradores del país. Soy Juan Guillermo Ríos y estos son los titulares. Desde agosto de 2010 hasta julio de 2013, el Fondo Nacional del Ahorro ha desembolsado 2,8 billones de pesos que ha beneficiado a 63,009 familias. Más colombianos ya están listos para la compra de su vivienda. En el FNA su ahorro se convierte en vivienda y educación. Esta noche ya es muy fácil el recaudo con el Fondo Nacional del Ahorro. Entérese dónde y cómo hacerlo sin filas y ganando tiempo. Bienvenidos a FNA Horro TV Noticias, acercando a los ciudadanos a la sana práctica del ahorro para obtener vivienda digna en Colombia. El FNA le ha desembolsado a los colombianos en tres años del gobierno del presidente Juan Manuel Santos cifras récord para la compra de vivienda nueva y usada, posicionándola como una entidad eficiente y confiable frente a los ciudadanos que buscan ser propietarios de un inmueble digno. 2,8 billones de pesos son los desembolsos que ha realizado el Fondo Nacional del Ahorro en los últimos tres años, demostrando el trabajo de la entidad por agilizar los recursos financieros a sus afiliados. Este monto ha permitido a 63,009 familias ser beneficiadas con los apoyos financieros del FNA para obtener vivienda, sin importar estratificación y rama de actividad económica en el país. Estos desembolsos los ha realizado la entidad en tan solo tres años, es decir, en el periodo del presidente Juan Manuel Santos, quien catalogó a la vivienda como una de las locomotoras del progreso en Colombia. Estas cifras resaltan y destacan a la administración del FNA, que en tan corto tiempo ha alcanzado los mismos desembolsos realizados en ocho años de la administración del presidente Uribe, afianzando aún más el compromiso que tiene con los colombianos y las políticas del gobierno nacional por brindar viviendas dignas y de calidad. Hoy se entregaron 72 cartas de aprobación financiera por un valor aproximado de 5.200 millones de pesos. Así, el FNA demuestra su compromiso con sus afiliados y con el país. En las instalaciones del Centro Nacional del Ahorro, hoy jueves 15 de agosto, se entregaron a afiliados a la entidad, 72 cartas de aprobación financiera por un valor aproximado de 5.200 millones de pesos. Este es uno de los actos más importantes y emotivos que semanalmente se realiza en el Fondo Nacional del Ahorro y que contribuye a un país más justo y equitativo. Con eso, o sea, puede uno, mejor dicho, seguir adelante, o sea, tener una motivación más para seguir trabajando. Esto es precisamente fruto de nuestra cesantía que por varios años hemos tenido allí depositadas. En lo que va corrido el periodo presidencial del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, la entidad ha logrado un número muy importante de desembolsos. Un ejemplo, en el gobierno anterior, 8 años del gobierno del presidente Uribe, los desembolsos llegaron a 2.8 billones de pesos. Muy bien, gobierno del presidente Santos, 3 años no más. En estos 3 años, 2.8 billones de pesos. Estos resultados hoy posicionan a esta empresa industrial y comercial del Estado en una de las más sobresalientes en su actuar y demuestra con su trabajo, su compromiso con sus afiliados y con el país. Ya no haga más filas para consignar su ahorro en el FNA. Gracias a los convenios que ha adelantado la entidad, hoy es más fácil. Aquí le contamos dónde puede hacerlo. El ahorro voluntario contractual ABC es uno de los productos que ofrece el Fondo Nacional del Ahorro para los trabajadores independientes de Colombia, es decir, aquellos que no están vinculados directamente a una empresa. Se da para cada consumidor financiero el cual después de 12 meses de estar haciendo su ahorro puede obtener la posibilidad de un crédito para compra de vivienda nueva o usada o para un crédito para educación. El afiliado al FNA podrá pactar una cuota mensual de aportes, preferiblemente del 10% de sus ingresos y una fecha acordada en la cual deberá depositar dicho valor. Para este procedimiento, el FNA tiene convenios con 12.943 puntos electrónicos de recaudo. Su red, 2.284 puntos de recaudo a nivel nacional. RVM Redevan Multicolor, 2.197 puntos. Baloto lidera con 4.697 puntos y sigue Efecti con 3.765 puntos. De esta manera, la cobertura llega a todos los lugares de Colombia y agilizan el servicio, dando inmediatez y comodidad a los afiliados del Fondo Nacional del Ahorro. Obtener educación por medio del ahorro en el FNA es una excelente posibilidad para que todos los colombianos puedan mejorar su futuro profesional. El crédito educativo es un servicio que el FNA ofrece para todos los ahorradores que quieran ingresar a una educación superior de calidad. Este servicio que existe hace varios años ha tenido gran acogida en los últimos tres, ya que se han establecido varios convenios a nivel nacional con instituciones educativas que ofrecen desde el 5% hasta el 50% de descuento en los procesos de matrículas. Gracias a la gran demanda de este producto, el saldo de cartera educativo ha crecido. Pasó en el año 2010 de 3.212 a 9.241 millones de pesos, dando como resultado final un aumento en tres años del 188%. El crédito educativo es una excelente alternativa para todos los padres de familia y jóvenes que buscan ayuda financiera para sus estudios superiores. Y es el FNA quien les ofrece descuentos gracias a la firma de convenios que benefician a todos los ahorradores de la entidad. Las carreras técnicas también hacen parte del portafolio de servicios que ofrece el FNA en educación. Atención a este convenio que de seguro le favorecerá. El Fondo Nacional del Ahorro sigue realizando convenios para que todos los afiliados y sus familias tengan grandes beneficios por hacer parte de la entidad. Es para todos ellos que existen actualmente más de 40 convenios educativos que ofrecen descuentos a los afiliados al FNA. Insutec es una institución de carreras técnicas profesionales con más de 32 años en el mercado. Ofrecemos programas técnicos profesionales en tres áreas específicas. Administración con programas de hotelería, administración. Los convenios no solamente se realizan con universidades de educación profesional. También se han establecido alianzas con instituciones de educación técnica, tecnológica y de bilingüismo. El último convenio fue firmado con la institución Insutec, quienes ofrecieron un especial descuento a los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro. Se firmó un convenio de cooperación interinstitucional entre el Fondo Nacional del Ahorro e Insutec para que los afiliados del Fondo puedan acceder a estudiar un programa técnico profesional con nosotros con un 40% de descuento en su matrícula, lo que le significaría un descuento significativo. Adicionalmente con el Fondo puede gestionar beneficios, becas. La Secretaría Distrital de Ambiente lideró diferentes foros para dar a conocer los beneficios que tiene implementar techos y cubiertas verdes en las construcciones. La Secretaría Distrital de Ambiente lideró desde el pasado 13 de agosto y hasta hoy jueves 15 del mismo mes un gran foro cuya temática se basa en construcción digna. En la ciudad cada vez es más difícil encontrar un espacio verde y las viviendas de interés social o las viviendas de interés prioritario tienen espacios limitados y recursos limitados. El cuidado del medio ambiente, el ahorro de recursos naturales y la dignificación en la sociedad mediante herramientas como los techos verdes y los jardines verticales fueron algunos de los contenidos. Prestan un beneficio en ahorro de consumo de agua, dado que permite la utilización del agua lluvia dentro de los sistemas hidráulicos que tiene la vivienda. Diferentes entidades del sector económico, educativo, cultural y profesionales de la construcción, la arquitectura, entre otras, participaron activamente en estas jornadas. Impleméntela, es una tecnología que no solo trae beneficios ambientales sino también beneficios económicos y comerciales. El Fondo Nacional del Ahorro también está al día frente a las normas ambientales que velan por el bienestar de los colombianos. Una gran parte de la fuerza laboral del país son jóvenes. Conozcamos el informe suministrado por el DANE respecto a la tasa de desempleo en esta población. La tasa de desempleo para jóvenes en el trimestre de abril a junio del 2013 se ubicó en 16,5, es decir, 2,6 menos que el trimestre del año 2012 y 0,4 menos que el trimestre de marzo a mayo del presente año. Esta disminución del desempleo en este grupo poblacional se debe a las diversas políticas de fomento laboral del Gobierno Nacional. O ha justificado más de 600 mil empleos nuevos que han enganchado a 600 mil jóvenes a través de esa ley de primer empleo. Sin dejar de lado los programas de diferentes entidades estatales como Jóvenes en Acción que van enfocadas en generar inclusión social y laboral a los jóvenes del país. Estos jóvenes, muchachos, muchachas, les van a dar un subsidio, un regalo, 200 mil pesos mensuales y fuera de eso les van a dar un cupo en el SENA para que se capaciten en lo que ellos quieran. El Gobierno sigue generando mecanismos para permitir a la población juvenil su acceso a un trabajo digno y adelanta programas para fortalecer los conocimientos técnicos y tecnológicos con diferentes instituciones de formación en Colombia. La historia de esta noche es la de Cindy Ramírez, una joven colombiana quien encontró en sus sesantías el medio para transformar su futuro y en especial el de su mamá. Tengo 23 años, ahorita estoy trabajando como secretaria en Parqueaderos Manhattan Limited. Vivimos con mi mamá, con mi hermano y ya, y el perrito. Cuando yo empecé a trabajar, que tenía pues 18 años, el Fondo Nacional del Ahorro empezó con la historia para adquirir vivienda y pues nosotros vivimos en arriendo, siempre hemos vivido en arriendo y mi mamá pues cuando no estuvo, ella le tocó sola. Entonces siempre el sueño de los tres ha sido tener casa propia. Yo pasé las sesantías y de todas maneras dejé para que pues hubiera montoncitos de sesantías y hice el ahorro contractual también, hice para que pues hubiera más dinero ahorrado. Ahorita entonces estamos haciendo todas las vueltas para conseguir un apartamento que sea más o menos de 50 millones para con el subsidio. Yo les diría que el mejor proceso que uno puede hacer, como dice el presidente, es ahorrar lo que uno más pueda. Y porque a futuro, si uno se gasta ahorita el dinero, a futuro uno va a ver que no hizo el proceso, no sembró cuando tenía que sembrar. Entonces sería muy bueno que ellos ahorraran ahorita en el Fondo Nacional del Ahorro y aparte que no es algo que sea muy difícil. Yo les invito a las personas que no tienen el ahorro o los jóvenes para que en un futuro puedan tener su casa propia o su estudio. Aunque lleva muchos años, pero no tenía la fuerza que ahora tiene. Y me parece genial lo que están haciendo porque muchas personas en verdad necesitamos ese crédito que en otras partes nos pueden negar. Mi mamá, que es el motor de la familia, ella está muy orgullosa y pues la verdad es grato para mi hermano y para mí, saber que ella va a poder envejecer en casa propia. Estos testimonios son ejemplo para todos los jóvenes del país. A esta hora nos acompaña el presidente del FNA, Ricardo Arias Mora, con su mensaje basado en la historia de Cindy Ramírez. Adelante, presidente. Este es un caso bellísimo que quisiéramos hoy compartirlo con los colombianos. Es un caso vivo del amor de un hijo por su madre, en este caso de una hija por su madre. El caso de Cindy Ramírez. Realmente, y claro, con todo el respeto, pero es una niña aún que trabaja en un centro comercial muy importante de la ciudad, centro comercial popular muy, muy, muy importante. Pero ella logró trasladar su cesantía, que ya la tenía, y su firme deseo, su único sueño, era poderle generar a su señora madre una vivienda en propiedad. Qué bueno es contar esta historia de Cindy Ramírez, qué bueno es contarle esta historia a los jóvenes de Colombia, cómo deben ellos honrar de manera permanente a sus mayores y cómo lo deben hacer a través de su propio trabajo personal. Todo colombiano debe trabajar tanto como pueda, todo colombiano debe dar tanto como pueda y todo colombiano debe ahorrar tanto como pueda. Gracias, presidente, y a todos los televidentes que nos acompañaron durante esta emisión de FNA a Borro TV Noticias. Mañana nos volveremos a ver a las 7 y 15 pm por el Canal 1. Les habló Juan Guillermo Ríos. Feliz noche.